Hace 10 años que se dio el pistoletazo de salida al proceso de transformación de los servicios de atención temprana. Pero esto hay que contextualizarlo en un proceso más amplio, en un marco más amplio, que tuvo lugar años antes y que lideró plena inclusión, cuando se comprometió activamente para pensar de otra manera los servicios y para entender que los apoyos solo se podían y se debían prestar en la comunidad y desde la comunidad. Desde esa perspectiva quizá no podíamos permitir que quien naciera en ese momento tuviera que recorrer otra vez el camino de las décadas anteriores. Que quien naciera en ese momento ya tenía el derecho y debería tener la oportunidad de empezar un camino diferente, un camino orientado ya desde la comunidad, para la comunidad y en la comunidad. Desde entonces aquí yo creo que han cambiado muchas cosas y no solamente en plena, gracias a plena y a otros colectivos también. Los servicios de atención temprana han dejado de estar, yo diría, en el anonimato social. Han pasado a estar en la mente colectiva de la prestación de servicios sociales, de prestación de servicios de salud, de servicios educativos y emergen como una necesidad real de asegurar el óptimo desarrollo de los niños y niñas. Y además de asegurar que los contextos en los que estos niños y niñas vivan sean contextos amables, sean contextos accesibles, sean contextos justos. En estos 10 años falta mucho por hacer, pero yo creo que hay unas bases sólidas en las que Plena Inclusión ha contribuido de manera crucial. El niño y la niña que hoy tiene la garantía y el derecho de la atención temprana, tiene la garantía y el derecho de crecer en comunidad y de sentirse participante, perteneciente y contribuyente a la comunidad. Y eso es en la escuela infantil, en la escuela ordinaria, en la vida ordinaria, en el empleo ordinario, en la vivienda ordinaria, en el transporte ordinario, en la justicia ordinaria, en la seguridad ordinaria, en las tiendas, en los servicios, en toda la vida. Por lo tanto, esa piedra base de la atención temprana en comunidad no se sostendrá, quedará simplemente en la primera piedra de algo que queda no construido, si no se continúa en una atención centrada en la comunidad, en el contexto y en la vida inclusiva. Ánimo merece la pena, es una cuestión de justicia, es una cuestión de derechos. No está solo la necesidad de actividad en ese grupo, pero este grupo son muy importantes, son esenciales y de hecho llevan mucho tiempo, más de 10 años, generando lo que hoy tenemos. Así que, gracias por su labor, a por todas, desde la justicia y desde los derechos. Gracias. Gracias. Gracias.